comparte cosas por WhatsApp, comparte video llamadas, videoconferencias o videoclases, bueno, quizás ahí alguien no te sienta solo y asustado entonces como que hace vida social pero en realidad tu objetivo es ingresar a la residencia entonces si has hecho un buen pregrado no necesitas realmente o teóricamente no necesitarías pero si tú estás haciendo cosas como algunos chicos que acabo de llamar se conectan a la clase y no asisten y se van, lógico pues prueban el curso y se olvidan porque no lo han estudiado y se van a olvidar igualito en mi clase cuando hacemos la clase allá en La Molina igualito me pasaba, yo entraba estaban los chicos ahí y entraban 60 estudiantes y al final terminaba la clase en 45 ¿qué pasó con 15? alguno me levantaba la mano en el breve porque mi abuelita se era embarazada, la tengo compañera ya, anda, doctor, que mi perrito no sé qué le pasa tengo que acompañar ya, anda, se me ha pedido el permiso yo no le voy a decir no que si quieres quédate si no, te vas pero después no te quejes cuando te des instrumentos o herramientas para tener una capacidad amplia en tu carrera porque justamente la universidad te da esas asignaturas no te da para que saques nota 20 y es lo que le decía yo no contrato médicos que sean los 10 primeros puestos en una promoción yo los entrevisto y ahí donde me di cuenta preguntándole oye, ¿tú qué opinas de estas enfermedades crónicas? por ejemplo, diabetes mellitus ¿qué te parece a ti este el manejo sistémico que da el COVID? entonces comienzan a hablar de la diabetes de la metformina de los dos tipos de diabetes que tenemos de la afectación del páncreas ¿y qué opinas tú del páncreas endocrino? o sea, pregunta ¿y eso de qué asignatura lo saqué? ay, doctor pues de histología claro ¿y te acuerdas de las células que hay en el páncreas endocrino? entonces ahí es cuando yo me comienzo a dar cuenta si estudió bien su pregrado o no claro, pues si estudia para probar y después si quiere olvidar lógico pues no va a tener buena base y se va a hacer oye, ¿y los virus? este coronavirus por ejemplo este ¿qué opinas tú de los priones? a ver ah, mire, doctor que los priones entonces bueno son un poco peligrosos sí, pero ¿cuál es su característica bioquímica? doctor ¿y dónde lo saqué eso? de segundo año de microbiología ¿me entienden lo que les quiero decir? entonces por favor eso es estudiar seriamente la carrera no lo hagan por la nota créanme yo al menos así como yo hay mucha gente sobre todo los del extranjero que la entrevista determina tu contratación no cuando le enseñas tus notas tus notas lógicamente evidencia que has estudiado la carrera ¿no? que no es falso lo que estás entregando porque ahorita falsifican todo igualito como los venezolanos o sea viene médico venezolano que nos entrevista yo le pregunto muy poquitos tienen buen nivel la mayoría están pero bastante mal o sea el médico peruano es consolidado sólido siempre y cuando hay estudiado bien su pregrado entonces no los contrato casi nunca porque muy pocos son de buen nivel hasta en redacción a ver escríbeme una anamnesis que es parte de la historia clínica donde redacta lo que el paciente le cuenta una calamidad de redacción no se entiende entonces no tiene un pregrado por eso tú llevas un curso llamado lenguaje médico ¿me entiendes? si ustedes comienzan a cometer el error que también lo cometían en mi generación de decir que hay cursos más importantes y nosotros no son menos importantes perdieron porque todo tiene una importancia la universidad es una universidad mundial San Martín de Porres te proyecta para desempeñarte en cualquier tiene que ser bueno y aprovechar todas las asignaturas no cometan ese error muchachos de verdad yo a veces no sé cómo decirle las cosas no me molesto no estoy molesto para nada solamente quiero hacerles ver que no cometan esos errores porque los únicos que pierden son ustedes es como ustedes al invertir en una universidad su tiempo y su dinero es como ser invitados a un banquete si te vas en el banquete bueno ahora ya casi no hay banquetes pero los banquetes son como estos este ¿cómo se llaman? cuando vas y puedes comer de todo ya cuando pagas y puedes comer de todo el buffet entonces el buffet por ejemplo si tú vas y te comes pura pizza y te llena de pizza ya no comiste la jira de gallina no comiste canelones no comiste peces espada en parrilla bife ¿me entiendes? o sea no hagan eso pruebes de todo el buffet entonces la idea y el chiste está justamente probar de todo un poco porque de esa manera aprendes igualito es la universidad si tú dices no que yo solo como lo que me gusta bueno también es tu elección nadie dice que no pero después no digas que no te no se 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 la idea es aprender y aprendan porque esto es útil créanme yo les digo porque me ha pasado no les digo porque no sé yo también con mis compañeros pensábamos oye el de melodía pucha ese curso no me gustan los números con la juta pasé matemáticas médicas voy a estar haciendo análisis de estadísticas ya y lo estudiamos así en media calle pero yo siempre escuchaba a mis profesores y tuve profesores que me hablaron así como yo ahora les digo solo que con otras palabras quizás tenían una actitud un poco más estricta y mucho mayores que yo entonces yo decía este doctor mayorcito será un doctor desactualizado no para nada yo siempre tuve la intención de aprender y me cuenta que todo era importante porque en algún día me iba a hacer utilidad ese conocimiento miren no me repetí yo conozco tanto de fisiología anatomía biología todo porque hice un buen pregrado que cuando ya mi base en la medicina interna me permite ser médico ocupacional y de especialidad y yo conozco el tema de epidemiología de mi estadística porque es útil y de esa manera yo me paro de un gerente si les hablo sobre costos tendencias diagrama de pareto y todo lo que ustedes ahora dirán pucha y eso para qué me sirve bueno te va a servir a nuevo día ok bueno termino este punto iba a pasar lista pero bueno ya como están participando Luis Antonio Pinedo me dice personal de limpieza correcto Luis Antonio Pinedo personal de limpieza personal de salud para áreas COVID Natalie Selene Calderón correcto muy bien ya ven como participan ustedes me inspiran también a mí a hacer las cosas mejor Billy Solis también ya me respondió concesión de alimentos concesión de alimentos también cuando hacen por ejemplo temporada de fresas ahora terminó el verano tres meses comiendo fresas ahora yo que me voy a Guaral y he estado yo a la región a Lima Provincia porque yo voy e inspecciono fundos es parte de mi trabajo también yo hago mucha actividad proactiva y mucha actividad de campo comprándome la carretera javas de fresas de mi casa ya este harto de fresas mela de fresa jugo de fresa todo pura fresa a mi hijita incluso le cayó mal y me digestó de fresas entonces pero ya se acabó la temporada de fresas entonces es justo lo que Billy Solís está comentando ahora viene en el invierno temporada de hivos por ejemplo entonces la temporada de hivas también ya terminó estamos citando al otoño entonces ya hay otra fruta que viene y con los espárragos ¿por qué les hablan estas cosas? porque nosotros los exportamos exportamos espárragos exportamos uva exportamos pisco exportamos agroindustria permite la exportación de productos y es muy importante conocer ok entonces yo sé que ustedes saben y pueden oportunidades podrían ser contratos que le dan a los empleados del hogar correcto también Mariela Lucía Yarle que también muy bien gracias por su participación esa es la idea de motivar a los chicos no es la idea de fastidiarlos ni de criticarlos tómalos de la manera más sana y posible y los chicos que no están participando que he mencionado manden un whatsapp y dirán oye el doctor te acaba de llamar conéctate porque te voy a volver a preguntar entonces ya al entrar en reflexión a los compañeros que he mencionado el 27 de abril del 2011 se aprobó la resolución ministerial 312-2011 MINSA donde se establece los protocolos de exámenes médicos ocupacionales y la guía de diagnóstico de exámenes médicos obligatorios por actividad también se aprobó la resolución ministerial 313-2011 MINSA norma técnica de salud 090 MINSA digesa que establece los exámenes médicos ocupacionales para estimadores terrestres transportistas manuales y respectivamente miren que si un día uno trabaja para estimadores que son los señores que cargan sacos de papa sacos de arroz sacos de tubérculos ya ellos son estimadores y otros manuales también ¿cuáles son los tipos de evaluaciones médicas ocupacionales? son tres principalmente evaluación médica de empleo o pre ocupacional evaluación médica ocupacional periódica y evaluación médica ocupacional de retiro o egreso ¿ok? entonces esto es lo que será acá vamos a ver donde está este símbolo de atención este símbolo de acá que ven este símbolo de admiración universalmente lo conocemos como atención siempre cuando lo vean en los libros pero todos los libros americanos son muy bonitos te ponen estos símbolos y tú ya te das cuenta igual los libros de ustedes cuando se compró libros originales los ponen de colores y te ponen como focos para que lo puedas revisar y de esa manera tú le des una atención especial porque son información importante ¿ok? acá dice evaluación médica preocupacional la evaluación médica que se realiza al trabajador antes que ingrese al puesto de trabajo determina el estado de salud al momento del ingreso y su actitud al puesto de trabajo ¿ok? es siempre basado en el puesto de trabajo la evaluación médica periódica tiene la finalidad de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma precoz posibles alteraciones temporales permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador que se asocien al puesto de trabajo y los estados prepatológicos como le dije la normativa actual indica que puede ser cada año para las empresas que tienen alto riesgo y cada dos años cuando tengan mediano riesgo o bajo riesgo y luego la sumería de retiro realizada al trabajador respecto de su estado de condición de salud días previos al cese laboral tendrán validez los desayunos ocupacionales realizados con una actividad no mayor de dos meses detecta enfermedades relacionadas al trabajo secuelas de accidentes de trabajo y en general lo agravado por el trabajo otro tipo de evaluación médica ocupacional son los que se practican adicionalmente en las siguientes circunstancias ahí bien claro te lo ponen por cambios de ocupación o de puesto de trabajo cuando el trabajo cambia de puesto de trabajo y no es similar al anterior puesto por reincorporación laboral luego de una incapacidad temporales prolongada qué cosa te da la incapacidad temporal prolongada un accidente de trabajo generalmente es un accidente de trabajo y los contratos temporales de corta duración por ejemplo entonces justamente por eso te hago la pregunta en qué casos hay contratos temporales de corta duración ustedes ya me lo han respondido perfectamente porque hay que darnos a la realidad y ustedes lo conocen bien y todos nos beneficiamos con información que compartimos obligaciones del empleador aparte de tener la obligación de practicarnos el empleador debe informar a los trabajadores las razones para la toma de dichos exámenes esta información la realiza a título grupal informar a los trabajadores los resultados de los exámenes médicos practicados esta información se realiza a título personal implementar y mantener actualizado el registro de exámenes médicos profesionales bajo un registro obligatorio ok ¿por qué los resultados se comunican a título personal? porque esta información es confidencial ya es importante eso quizás lo voy a preguntar y si el trabajador no cumple con guardar la reserva de ley es susceptible de acciones administrativas y judiciales por eso mucho cuidado el empleado puede decir oiga acá tengo la lista de obesos póngase dieta y lo publican se le puede acumular no puedes hacer eso no todo pero es por el bien de la gente hay que hacerle bullying para motivarlos no puede hacer eso hay una información que es confidencial hay otra ley tienen anoteno que se llama ley general de la salud y ahí te habla de la confidencialidad además la información de los resultados no puede ser utilizada para ejercer discriminación contra los trabajadores con ninguna circunstancia los resultados de exámenes deben ser informados a cada trabajo un trabajador únicamente por el médico del servicio de salud ocupacional ese servicio muchas veces lo llaman servicio de seguridad y salud en el trabajo el médico entrega un informe escrito debidamente firmado ok el médico del servicio de seguridad y salud en el trabajo también informa lo mismo al empleador no por tratarse de una información confidencial el médico lo que hace es informar por condiciones generales ya o sea una estadística general por eso necesita biostadística ¿me entiendes? vas a presentar una lista en excel y que el gerente no presentale algo bonito un cuadro y justamente esos cuadros tú los has aprendido en biostadística o en informática para eso sirven esas asignaturas tienen que tener tienen que tener mi fondo un médico que no tiene nivel se dan cuenta rápido cuando presenta informes de mala calidad disculpe que sea tan sincero pero yo cuando veo a alguien que redacta deficientemente algo y no pone las palabras completas sino comienza a poner siglas pensando que todo lo van a leer los médicos no señores esos documentos muchas veces lo van a leer trabajadores médicos y no van a leer gerentes que tampoco son médicos entonces tú tienes que ser claro y transparente y sobre todo ser muy cuidadoso en la información que manejas eso es calidad profesional así de simple chicos a veces dicen no que yo uso mucha anatomía llevé dos veces el curso así que soy sabio pero no te van a preguntar sobre el externo que veo mastoideo sobre el soa ciliaco no te van a preguntar sobre la zona perineal del cuerpo humano o la zona del polígono de Willis no te van a preguntar de eso chicos esa es parte intrínseca de los conocimientos médicos lo que te van a exigir a ti como médico es forma y fondo calidad de persona calidad de profesional ok no lo olviden yo solamente doy las pautas y los diferenciados de los médicos que no lo son va de la mano no porque gana mucho dinero sino porque son súper apreciados en su trabajo muy respetados y sobre todo el médico se siente muy contento en su puesto de trabajo ese es el éxito para mí el dinero no es solo porque como eres tan excelente no te dejan ir entonces si tú estás pretendido por otra empresa o por otro hospital o por otra clínica tu empleador actual te va a decir oye no te vayas yo te aumento el sueldo ¿qué hiciste? solamente ser un excelente profesional y las cosas solas es lo que quiero que me comprendan o sea ni siquiera necesitas pedir aumento porque tú dices mira con anticipación yo tengo una propuesta voy a trabajar aparentemente en la clínica entonces lógico si tú eres un excelente médico tu empleador te va a decir oye no te vayas ¿cuánto te ha hecho un aumento? mira que un 15% ah genial entonces yo te aumento un 18% y ya te pero también yo quiero adicionalmente tener un permiso remunerado para viajar fuera de Perú a capacitarme ya te lo doy te doy un mes entero o dos meses no solamente 15 días o tres semanas ¿me entiendes? eso es confort de ámbito de trabajo y eso pasa muchachos créeme que eso ocurre no te dejan ir así nomás ¿ok? entonces eso solamente se logra cuando tienes calidad profesional por eso le decía que es importante que el médico no se trate esta información confidencial como cualquier cosa el médico informa al empleador solo las condiciones generales del estado de salud de los trabajadores para que el empleador diseñe las medidas preventivas adecuadas los estados médicos ocupacionales obligatorios y no obligatorios los estados médicos ocupacionales obligatorios son establecidos por normas expresas del ministerio de salud o normas sectoriales por cada actividad económica por eso en el examen parcial puse muchas preguntas sobre normas por sectores entonces varios chicos se han renegado todo esas fracas trancas como que estaba en la clase no te preguntó nada que no esté en clase norma interna del empleador que realiza actividades de alto riesgo ok también eso lo hemos hablado hasta el cansancio los exámenes no obligatorios son aquellos que no cumplen ninguna de las condiciones arriba descritas para que un examen médico ocupacional sea obligatorio por norma interna del empleador se tiene que haber cumplido lo siguiente haber sido debidamente fundamentada la necesidad del examen en relación al riesgo del trabajo haber sido comunicado o comunicada al comité paritario y salud en el trabajo y haber sido aprobado por el empleador dentro de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y miren este es lo más importante ¿por qué tanta cosa? porque el archivamiento de los exámenes médicos ocupacionales toda la documentación de los exámenes médicos ocupacionales debe permanecer en custodia en el servicio de seguridad y salud en el trabajo y de ninguna manera se usará en contra del trabajador o para fines administrativos de orden laboral las evaluaciones médicas ocupacionales deberán ser conservadas por el empleador durante 40 años por eso tiene que haber un archivo virtual y un archivo físico esa es la explicación ¿ok? la misma ley te lo está diciendo otra vez el símbolo pero en este caso no es una admiración sino es un foco como que irradia luz una advertencia negativa de los trabajadores el trabajador puede negarse a someterse a exámenes no obligatorios sin ninguna sanción de promedio si el trabajador se niega a someterse a exámenes obligatorios será considerada una falta sujeta a sanción por parte del empleador la solo hay dos documentos que debes de conocer el reglamento interno de trabajo y el reglamento reglamento interno y el otro documento reglamento diferente llamado reglamento interno de seguridad y Salud de Trabajo. Son dos documentos que cada empresa debe tener. El empleador, el trabajador debe negarse a someterse a exámenes obligatorios y recibir sanción cuando se verifique que el empleador no gana su oficialidad. ¿No? Esos a veces hay gerentes que quieren información y la reparten vía WhatsApp y eso está penadísimo. Bueno, ahí se puede ganar un juicio el gerente y también el médico ocupacional por no guardar la debida confidencia. Funciona el médico ocupacional y está atender, registrar y notificar los accidentes de trabajo y las enfermedades relacionadas al trabajo de acuerdo al anexo número uno y a la ficha única de aviso de accidente de trabajo. Esta es la resolución ministerial 312-2011. Determinar la metodología y la técnica que se requerirá para las evaluaciones médicas ocupacionales de acuerdo al tipo de exposición. Indicar la frecuencia de la realización de exámenes auxiliares y complementarios. Determinar la actitud del trabajador en las evaluaciones médicas ocupacionales en relación al puesto de trabajo. Siempre las evaluaciones son en relación al puesto de trabajo. No lo olvidemos. Muy bien, chicos. No sé si tiene algún comentario, alguna idea, algún duda o consulta. Esta ficha asimente deja el hábito privado de la información, lo distribuye impresa. Bueno, antes de la pandemia lo distribuían de manera impresa, ahora lo hacen tipo boletines de manera virtual en PDF. Entonces vemos que la tecnología va avanzando. Esto también se manda por WhatsApp o por Facebook o por otras redes sociales. Entonces la información se comparte. Yo no digo que lo difundan esto, solamente revísenlos. Son documentos que a veces son elaborados por médicos también en apoyo de otras personas de sistemas o de redacción o de configuración. porque esto se hace con gente que hace este diagramación y lo que hacen programaciones y también gente especialista en todo este tipo de documentación necesaria para poder aconsejarlo y sea sobre todo agradable, ¿no? diseño gráfico trabaja mucho en esto también. En otros ponen imágenes o incluyen incluso estadísticas gráficas, ¿no? Entonces veamos que este tipo de calidad es adecuada. no digo que es la mejor, pero no está nada mal tampoco del ámbito privado. Muy bien. son muy frecuentes. A veces yo he tenido la oportunidad de participar en altas horas de la noche, o sea, de 9, 10, 11 de la noche, ver casos de trabajadores asientados de manera grave y exponer la situación de salud y lo que puede pasar y el pronóstico. Y a veces nos hemos quedado 3, 4, 5 horas después de los turnos regulares viendo esos casos. El ámbito privado es bastante exigente, pero también te da muchas satisfacciones. Créeme. De los mismos que lo estoy viviendo. Muy bien. ¿Alguno comentario o algo que ustedes quieran decirme? Con toda confianza. Nada, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ok, chicos. Entonces, avanzando, aprovechen el tiempo para otras actividades de otras asignaturas, si desean. Conmigo es todo respecto a lo que hemos comentado. No sé si tiene algún comentario. Muy bien. Veo que alguno ya se está retirando, entonces nos estaremos viendo el siguiente viernes, ¿ya? A las 7 y 30 o a las 10. Cuídense bastante, que tengan un lindo fin de semana. Bendiciones a todos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok, gracias a ustedes por la atención. Los únicos beneficiarios, acuérdense, son ustedes. Les va a ir súper bien. Cuídense. Saludos. Saludos.